¿Qué pasa con Sonic? Vamos a empezar una breve línea del tiempo donde comprenderemos por qué Sonic es uno de los personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos y de la cultura popular. Iniciemos con SEGA. La compañía que creó a Sonic se había estado dedicando al negocio de las máquinas tragamonedas desde 1940 y en la década de los 70s decide subirse al negocio de las arcades de videojuegos, también conocidas como maquinitas. Para 1980, SEGA era ya una de las 5 grandes empresas en el negocio de quitarle el dinero demandado a los niños, registrando unas ganancias de hasta 214 millones de dólares. Desafortunadamente, para 1982, el negocio de las maquinitas empezaba a dejar pérdidas en los bolsillos de SEGA. Entonces se les ocurrió la maravillosa idea de entrarle al mundo de las consolas de videojuegos caseras. Y así, el 15 de julio de 1983, tanto SEGA como Nintendo lanzan al mercado japonés su primera consola de todos los tiempos. Ojo, esto no fue una coincidencia. SEGA sabía perfectamente de los planes de Nintendo y estaba dispuesto a vencer a la empresa de la Gran N desde el inicio. Curiosamente, sería esta rivalidad la que terminaría definiendo a Sonic. Desde 1983, SEGA estaba empeñado en crear una mascota para su marca que estuviera en nivel de Mario, la famosísima mascota de Nintendo, que en 1990, según una encuesta a nivel nacional, era más conocida que Mickey Mouse. SEGA ya no había intentado antes con algunos personajes como Alex Kitt y Opa Opa, pero no fue hasta que Naoto Oshima, uno de sus diseñadores gráficos, presentara este boceto donde SEGA encontraría a su mascota perfecta. Naoto le había puesto el nombre de Mr. Needle Mouse, y sería el protagonista de un videojuego cuyo principal atractivo sería el de recorrer escenarios a gran velocidad. Y parece ser que los erizos son bastante rápidos, pueden correr hasta 10 kilómetros por hora. Chido. El diseño final de Sonic está basado en el color azul para que se pueda identificar con el logotipo de SEGA. El color rojo de sus zapatos está inspirado en el traje de Santa Claus. La forma de los zapatos está basada en las botas de Michael Jackson. Y su personalidad está inspirada en la actitud ganadora del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Con este diseño cool y desafiante, además de una campaña de publicidad que atacaba directamente a Nintendo, y el hecho de que su nueva consola, la SEGA Genesis, ahora viniera con el juego de Sonic incluido, fue suficiente para que la compañía del iris azul, en 1991, tomara el control del 65% de todo el mercado de consolas, quitándole por primera vez desde 1985 el liderazgo a Nintendo. A partir de entonces, Sonic estaba en la cima del mundo. En 1993, Sonic fue el primer personaje de videojuegos en aparecer en el desfile de globos del Día de Acción de Gracias en Nueva York. Michael Jackson era su fan declarado. E incluso existen afirmaciones de que el rey del pop produjo algunas de las canciones que se escuchan en el tercer juego de Sonic, lanzado en 1994. Desafortunadamente, SEGA no pudo seguirle el paso a sus competidores, y en 1999 lanzaría el Dreamcast, su última consola después de 18 años en este negocio. La rivalidad con Nintendo se ha convertido en una alianza, y ahora podemos ver a Sonic y a Mario compartir la pantalla en franquicias como Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, y en Super Smash Bros. desde 2008. Y así terminamos en el presente. Pero si aún te preguntas hasta dónde podrá llegar este erizo azul en un futuro, te comento que en junio de 2022 se lanzará un cohete construido por la Agencia Espacial Europea para la investigación de Ganymides, Calypso y Europa, tres lunas de Júpiter. En esta nave viajará un instrumento cuya misión es la investigación de ondas de radio y plasma, el cual fue construido por la Universidad de Tohoku en Japón, y ellos le han pedido a SEGA la autorización para utilizar a Sonic como su mascota de esta misión. Nada mal para un erizo. Espero que hayan disfrutado de este video. Ahora es su turno para decirnos, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿Hubo alguno que olvidamos? Cuéntenoslo en los comentarios. Apóyennos compartiendo y dándole like para más videos como este. ¡Gracias!